muy buenas mis estimados aquí lex 417 chip trayéndoles los mejores openings hoy les tengo un vídeo muy especial porque vamos a estar abriendo la nueva caja la nueva expansión de digimon card game eso es bt 16 beginning observer está demasiado bueno está increíble las cartas texture las secret que se juegan demasiado y la gente anda buscando como locas porque están a 70 dólares para arriba las texturanda en convención dólares digamos que tienen el pulver de una manga de one piece más o menos y también la alterna imperial dramón está increíble la alterna la que no sale digamos es como una guerra de magnamón el ex antivorio entonces demasiado demasiado bueno así que tráigase su cervecita tráigase sus palomitas lo que necesite para disfrutar este vídeo me fui con mi hermano a varios torneos el fall evolution cup fuimos al pre-release y conseguimos la caja de esta nueva expansión que muy pocas tiendas trajeron entonces bastante curioso por ahí pero el set está increíble tiene mucho valor entonces vamos a ver si logramos pegar esas alternas esas texturas o esas secretas que se buscan tanto entonces nada acompáñenme al vídeo y bueno vamos a empezar probando suerte con estos buses de participación que nos dieron por el evolution cup esto se los dieron a mi hermano entonces vamos a probar suerte con esos primeros tres sobres que están sueltos vamos a ver qué nos sale vamos a ver si tenemos suerte empezamos y bueno ahí la calle un poquito y empezando de una vez con una alterna kosuke y sakata una alterna tenemos una alterna empezando el open demasiado bien de esos primeros booster conseguir una alterna está increíble demasiado bueno y eso como un aire que está bastante bonito también ese kosuke vale sus 20 30 dólares nada mal vamos a probar suerte vamos a ver qué nos sale son tres sobres que nos dieron de participación varios que tenemos de la digimon con y demás de pre-release que vamos a estar abriendo en un ratito tenemos el thunder flame crusher aquí la mon las extra por acá que tienen nombres ya muy grandes por allá van a ver uno demasiado grande ahora y otra alterna tenemos acá osmon demasiado demasiado chuso soy súper fan de kosmon me gustaba muchísimo en bt4 está increíble está demasiado demasiado bonito este es el super red alterno tenemos dos alternas en tres sobres así no pero nos dieron las dos mejores los dos mejores los dos mejores sobres de toda la caja de participación eso está increíble o sea tener la suerte de esos pull rates en dos sobres es demasiado tenemos a shipmon setmon siakomon stingmon dorimon un dorugamon bastante bonito y a un warmon bueno ya ya era demasiado si en los tres sobres venía un pool demasiado bueno pero increíble tres sobres dos alternas demasiado demasiado bien empezando el opening con el pie derecho y ahora vamos a lo que venimos vamos con la cajita con la booster box de beginning observer pero primero vamos a ver esta es el booster de la digimon con para todos los fanáticos de digimon esto es el booster de la evo copa vamos a ver y tenemos a ese bookmon bastante bonito ahí con ese rare ese holo hay como reverse muy muy bonito este es el pack de pre-release este trae dos cartas vamos a ver este lo dieron el día de pre-release que se corrió en duelist kingdom vamos a ver tenemos el advent of the asian steel angel y huy es imperial dramón de lo más bonito demasiado chuso con el stamp de pre-release ese si no me equivoco si juegas bonito es muy bueno pero nada increíble bien ahí los booster de pre-release vamos a probar suerte con este otro a ver qué nos depara el digimundo dijo ok tenemos el invisible dragon y un dar dramón de lo más hermoso de lo más bonito con el stamp de pre-release esta es una rara de bt 16 y el último booster que es el participation pack del evolution cop es un torneo que tuvo demasiado demasiado auge acá en costa rica todas las tiendas fue a un llenazo principalmente por la promo tenemos a la y dramón porque dan de promo estas cartas con el stamp de w evolution cop que es como por así decirlo un mini regional local como un torneo como un step más importante que los que se tienen normalmente entonces increíble y este es el box stopper esta es la carta que viene y tenemos a poromón muy 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 bonito esta es la carta que viene en la booster box son varios tipos y nos salió poromón entonces empezamos ya la cajita estrenando la cajita tenemos a dobermon runnermon a ver a ver probando suerte vamos a ver qué nos depara a ver el primer booster y tenemos un chero y mon y no tenemos dos vers vamos a probar con el siguiente esto es beginning observer bt 16 tenemos aquí la mon un patamón toge anki harpy cerberus vamos a ver la primera red un wormon y uy un bigucomón nada muy fancy pero si un pulsito un pulsito entonces si esa esa es ahora y bastante bonita el bigucomón nada mal hay que probar suerte hay que ver acá tenemos al queso mon bleiku waga mon tan dramón es algo muy bonito tenemos a harpy hay que ver hay que ver tener fe ese bimón está chusísimo tenemos a dar y dramón y un shakumon ese shaku bastante bonito bastante bastante chusso trae estar ahí para la colección el dac dramón que nos salió de pre-release no conseguimos también ver normal entonces el pulsimon de mis favoritos tenemos a que somos a hockmon hay que ver qué más nos sale y la primera ver una extra y uy tenemos el metropolitan police department community safe burro saber crime division investigation unit 11 digimon crime response team esa es la carta que nos acaba de salir el nombre más grande más largo como les gusta a ustedes en el mundo del tsg yo creo eso es increíble me recuerda varias bandas de metal que que tienen nombres así tenemos a paro mon a solurga mon a bimon y un shroud mon un shroud mon ahí otro hitsito un pulsito por allá siempre viene bien las srs del de la expansión no son muy caras lo que sí valen son las alternas que están bastante bastante valiosas en este momento tenemos el phoenix mon exantibor y un dino bimon andamos andamos con suerte ese dino bimon super rare esos buses de bandai que son dificilitos de abrir tenemos por allá una lynx mon mat leo mon el gomón bastante bueno el de mirage tenemos ahí la opción dorimon gato mon uy ese gran cuba gamón ace creo que se juega en devas no estoy muy seguro y la opción de demon world entonces si dos rares nada muy grande nada muy valioso no fue mejor para si ustedes se ponen a ver no fue mejor en los primeros tres boosters que es lo que llevamos del vídeo los tres boosters random entonces bastante bien ese comandaramon tenemos a nama mon faramon y otro wolf y climbon dos rares más para la colección a ver que nos depara el siguiente booster aquí ya debería empezar a mejorar la cosita hay que ver cómo nos va tenemos a san metsumon mamimon hagurumon tempomon poromon vamos un poquito más rápido porque ya las cartas ya ustedes han visto uy ese imperial era muy bonito y otro climbon no bueno varios climbon hay que ver hay que ver hay que tener fe empezamos empezamos brutal hay que ver si logramos recuperar hay que levantar un poquito cabeza tenemos los mausan gemón el shame of be runermon tank dramon terrier antibody de mi beee dory toru gammon uy uy un dino bimon alterno un dino bimon super rare alterno y ese arte con el warm on y el bimon está increíble muy 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 chusa la primera alterna de la caja recuerden las otras dos alternas fueron en tres booster sueltos es que otro nivel la caja normalmente suele traer dos hits lo más tres que puede ser secreta alternas y tal entonces de súper bien es alterna aquí les mon la shangemon tenemos un cherubi y una verde entonces nada muy fancy nada muy gucci vamos a ver si tenemos más suerte si logramos levantar todavía quedan muchos buses por abrir tenemos a patamón triste en el árbol tenemos este mon cerberus mon otro cherubi y la secreta que andamos buscando tenemos al rapid mon ex anti bar y esta carta es de las secretas de las que la gente más busca porque se juega en muchísimos decks es una carta increíblemente buena rapid mon ex anti bar y entonces si el primer hit saso ya bravo sus 50 dólares me parece que está por ahí más o menos rondeando los 50 60 dólares tenemos a dober mon tempo mon siempre se que ha pegado el tempo mon tenemos a garuda mon ex anti bar y otra vez el burro y la red es el primo esa es una no si es súper bien mira si es súper bien va a los pools de una vez vamos a ver tenemos a agumón a ver si tenemos un poquito más de suerte si logramos continuar la racha tenemos invisible dragon advent davis motomilla y un salamón dos ver seguidas imagino que así deben haber muchísimos boosters la booster box es buena porque asegura hits o sea sabes que vas a conseguir alterna o una secreta por lo menos entonces por ese lado bastante buena pero por otro lado se abre mucha charabasca tenemos a gato mon astin mon un imperial de muy bonito fighter y un warm on rare entonces sí cartas con artes muy chusos muy bonitos y son fanáticos de digimon los artes son increíbles ya van 16 expansiones tenemos la opción y uy valquirimon ace entonces esta es una carta que creo que se puede jugar en en debas ser ace no sé qué tan buena será como tal pero sí entonces es la caja asegura pulse pero no sé qué tan si uno anda buscando una muy específica tal vez no sea tan bueno tenemos a gran cuba gamón y una o un tamer perdón entonces sí tenemos a mat leo mon shot mon set mon magnangie muy bonito solurga y caos mon aquí tenemos el caos mon es art súper bien otro pulsito esta fue la misma que nos salió aquí vamos a enseñar las más cerquita de la cámara entonces tenemos el caos mon normal y el caos mon alterno a la derecha entonces demasiado demasiado chusos arte muy chivas yo soy súper fan de caos mon me gusta mucho vamos a continuar siguiente bus será ver cómo nos va muchísimo bull muchísima charvasca tenemos al up mon a hagurumon de mi bimon cupi dorugrey mon phoenix mon y una opción más tamers más verdes regulares que no valen mucho seguimos rápidamente con gaogamón links mon ex bimon un bimon tenemos a farao sala y un cosu que esa fue la que nos salió alterna al puro principio es una red normal una tamer regular así que nada muy del otro mundo pero no salió la versión alterna que si vale sus 30 dólares aproximadamente entonces tenemos a cerberus metalife imperial dra y un dark dramón dos rares directito a la cole ya nos vamos quedando sin gas hay que ver si se puede apretar para un par de puls más tenemos a que ver si logramos uno más por lo menos aquiles mon es la chanje mon upa mon drogo mon y un hormon normal y otra vez el burro la dos ver si logramos dos verdes vamos con el último booster hay que ver si logramos la suerte maestra tenemos a pulse mon sils dramón runner mon vamos 20 les vamos 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 una más tenemos dark dramón y la última tenemos a un hacker yo entonces muy bonito es esta mera y con pulse mon pero nada muy especial pero bueno no fue bastante bien tenemos aquí los puls por acá pueden apreciar las esars que nos salieron la parte de abajo están las alternas varias alternas de no vimos cosu que caos mon y rapid mon y nada muchísimas gracias por pasar se nos vemos en la próxima y